Camila Esguerra Permiso doctor No le compraste la comida al perro Pero yo te dije que se la compraras Ay, viste, yo te dije Ay, no, espera, espera que yo termine mi consulta y luego hablamos, yo te llamo, ¿si? Bueno, chao ¿A qué viene? No, trae, he venido aquí varias veces por lo mismo, le hay en la historia y ahí dice, no, ya estoy cansado de repetir lo mismo siempre Si no me dicen, no lo puedo atender Es que uno siempre viene aquí y nunca le prestan atención a uno, todos groseros y ni le pagan bolas a uno Aquí dice que viene repetidamente por un dolor de espalda ¿Qué hipótesis tiene acerca de la causa de la lumbalgia crónica en este paciente? ¿Qué hipótesis tiene acerca de la luz casi al cálculo? ¿Qué hipótesis tiene acerca de la luz? ¿Es bien, espera? ¿En serio? ¿Es que lo esperozado por la luz? ¿Realmente? ¿O en el momento de la luz? ¿Cuánto me salió, doctora? Normal A ver Respire 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 Todo bien, doctora Aguete Señor, tómese estos medicamentos Y se hacen estas terapias Con eso ya Otra vez se hace también ofende, doctora Siempre me mandan lo mismo acá en esta cosa Y nunca le dicen nada a uno Ni que es lo que uno tiene Y ya me he hecho como 20 terapias, ¿no? Bueno, nada más ¿Vale? Estoy sin ti ¿Vale? Estoy con un amigo